¿Qué es el derecho a la comunicación? ¿Qué es el derecho a la comunicación? Por ejemplo, con la comunicación en los medios comunitarios, ¿qué pasa con el tema de la comunicación indígena con los pueblos originarios? Hay procesos, por ejemplo, que nos han mostrado dónde están esas falencias, lo que fue el debate sobre el proyecto de televisión digital, que hoy día es un mecanismo donde se garantiza la participación de los mismos actores que están hoy día en la industria de medios televisivos, que van a volver a pasar al sistema de medios. Entonces, hay un tema por poner ahí, desde la ciudadanía, que tiene que ver también cómo, como ciudadanos, queremos debatir y apropiarnos del derecho a la comunicación para tener una democracia ciudadana mucho más abierta. Y por eso también es un tema que debe ser parte de una asamblea constituyente.